¡Esto es un mamón, con los cuernos así! ¡No te vayas a creer que yo soy Antonio Babil, mira! Yo soy animal, dime lo que es Lucifer Y en el infierno tenemos mucho fuego, pero no tenemos papel No le tengo miedo a Dios, ni tampoco a los cristianos A mí lo que me da miedo es cuando llega la pastura del mutano Dime lo más que mi mujer que está en el cielo Porque si no, seguro me diría La ceniza la podría echar en el cenicero Soy superior a ti Soy la fuerza que te empuja a hacer el acto cocino De rayarle con tu llave el BMW a tu vecina Y en mitad de un velatorio hago que te tire un peo Y que luego al pobre muerto lo señale con el reo Y si estás en el trabajo, el aire muy fuerte pone Tenga a todas las muchachias, se marquen los pitones Tú le das billete el paso al ciego de los cubones Porque tú tienes dos cuernos como el Pokémon En los hipers siempre abren los paquetes de galletas Y te pasas por la caja de la que tienes la cena De nada de cristiano, todo domingo de rabo De la muy larga y no paso de alta, de poner rabo Tengo muchas manas y unos ojos muy profundos Que son de color amarillo, porque no soy de este mundo Y porque soy un mamá Yo vendí mi alma al diablo Por cantarte lo que pido Y así llevo muchos años Con los cuernos retosidos Y aunque vivo en el infierno Para siempre he castigado Este fuego tan eterno Todavía no me ha quemado Yo no sé qué es lo que cierra Tus sonidos tan antiguos Que me tienes condenado A caer en el pecado Por los siglos de los siglos Lo mismo que un demonio entra en mi mente Por eso tu ser bestia Tiene forma de serpiente Se la ha metido en mi cuerpo y no puedo echarlo Y como yo sé por viejo Mucho más que por diablo Miro arriba al paraíso Y me viene a la memoria Que me crezcan los cuentos Yo no voy a dejar de infierno Porque me siento en la gloria Vení Conferencia Conferencia pa' un granita Desde los cien Los divinos Que se pongan Antonio burdo Que lo llama un granadino Diga a la nuestra banera Que no se sienta viuda Y que aquí tengo a mi vera Al venir que le saluda Y que si caí en La Habana Será por los más menores O un tal vez porque esa nana Curanita y gaditana Te salió de los leones Hay que ser el más currista Y el más valiente Pa' darle pase de pecho A las amenazas Cuanto ha visto a la serpiente A las puertas de tu casa Si a Sevilla la queremos Como una madre Y a Cádiz como una novia Que compartía Pa' subir con Carlos Cano A donde queda mucha vida Y por eso que discupe Aprovecho esta coprilla Y a nuestro Cádiz querido Un aplauso yo le pido A un piñero de Sevilla Mi vecino es ciclista Mírate Y le gustó una harta La bicicleta Lo llamaron De Valenco una vez Pero era porque No pagó tres letras Su parienta Está muy buena No es normal Y se pone la ropita Mautada Fíjate si la fulana Lleva la ropa Entallada Que se hace sangre Con el elástico De la fraga El marido va a un puesto Con la bici Acampante Y la tía ya la ha puesto Dos metas Volante Pero no te lo importa Y está orgulloso Que a su parienta Le metan mano Porque mi cuerno Quise el cubano Tiene la forma Del marilla De la bra Orano Orano Si están puesto Dos cuernos Y tan puesto Un buen Rabo Y viene Que más verdío No, no, no No haber traído a Rocío ¡Pita, pita! ¡Mi parienta! Mi parienta estaba siempre en el sofá Pues veía todos los días Gran Hermano Y tuvimos un problema sexual Pues no me dejaba ni meterle mano A una tarde fui para baño, se viví Y ese día me quedé muy preocupado Porque vi que Gran Hermano tenía ganas de salir Y la presión me iba a reventar a los dos nominados En la cama por la noche Yo levantaba las pantas Y tan fue tu buen rabo Y viene que va perdido No, no, no No haber traído a Rocío La mujer La mujer que yo más quiero Es algo más que la dama Que me calienta el pusieron Y me calienta la cama No se vende por dinero Ni se viste de fulana Y sus besos cafeteros Me duran toda mañana Es tan tierna y tan sencilla Por afuera y por adentro Que se parece, no hay broma A esos dulces de Carmona De la moja del convento Mi niña tiene en su cara Dos ojos verdes Mi niña tiene en sus ojos tanta alegría Que cuando yo la parece Estoy viendo la bahía Mi niña es mi barquito y es mi almohada Mi niña es el pan nuestro de cada día Y parió una madrugada El regalo de mi día Es el agua de los mares Y es el vino de mi cádiz Y espero que no te ofenda Si te digo que esa hembra Yo la quiero más Que haya ahí Un demonio Un demonio en esta ciudad Al llegar los carnavales Porque solo tu visita Los pecados capital El pecado de la era De tenerte tal lejada De soñarte todos los días Y vivir junto a tu hermana Tú provocas mi avaricia Y me vuelvo otra persona Porque el día que se te queda Yo te robo la calera Y me la llevo a Carmona Te juro por un simple que siento pereza Los días que me bondizo de sol y playa Mírame una vez belleza Cuando vuelo una cabana Las copas de tus poetas me dan envidia Envidia de su manera y de su ingenio Y vivo con la lujuria De llevarme un año previo Y ya nada más que me queda El pecado más humano La soberbia y el orgullo De cantar el nombre tuyo Y sentirme ¡Ga! 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 Sasha novia, don Felipe de Gormón Está una jasa de buena y es noruega Es modelo de roquita interior Y yo la metí adentro la zarzuela La sofea ya la dicho que ni hablar Que así no se puede entrar en la cabeza Pero sin duda pa'l niño es la mujer ideal Porque ella anuncia precisamente Braga princesa Déjala que sea modelo No te comas la cabeza Déjala que nos enseñe Sus bragas princesas Déjala que la desfile Oh picha mía Ya no te acuerdas de tu pasado Y que tú mismo Te has desfileado En Barcelona noventa y dos como abanderado Si te han puesto dos cuentos Y te han puesto un buen rabo Y viene que me ha perdido No, no, no No ha vencido a los míos ¡Atención! 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 ¡Estoy montando! ¡Estoy montando! Miraremos Navidad Y deja la puerta abajo un policía Un chivato ha cantado sin parar Que esta noche a su Belén llegó María Esa vaca del pesebre para el furtón Que seguro que está loca de remate Y a la burra registrarla porque dice la canción Que hacia Belén ya viene una burra Cargada de show El rey negro para la cárcel Porque no lleva papeles Y esos camellos para delante Que aquí hay mucha nieve Y hace nota de tenerlo Que ha pasado droga por la aduana de contrabando Y que ahora mismo la está soltando Y se llevaron al patoncillo que está cagando Si te han puesto vos puestos Y te han puesto un buen rabo Y viene que va perdido Vámonos No, no, no No haberte ido a Rocío No duerme Bienvenido Bienvenido a los infiernos Tenemos nuevo cliente De los que vienen a vernos Por el asa y la serpiente De los que vienen a la loca Y de la calle borroca Mala suerte Mala suerte hijo de boca Desplomó hoy tu propia boca Estábamos esperando Siéntate que ahora te informo Ya sé que esto no es firmao Pero estamos preparados Y tenemos algo jolido Te vamos a hacer un favor Y haremos un pacto Y vamos a devolverte otra verdadera Pero ahora en vez de banco Tú serás de Andalucía Y vas a ser un chaval Que está para reírte Del mundo de su miseria Y de la frontera Con un padre que te hable Y una madre que te quiera Orgulloso de esta tierra Tan alegre y tan caliente Venga un día mala suerte A tu viejo le doy vuelta Por su cosa Seas valiente Lo contamos ¿Quién me presta? ¿Quién me presta una escalera Para subir al madero Y quitarle con los clavos A la tierra que más quiero Siempre con tu cuba en cuenta Mi carita de rodilla Azotada y predicuesta A poner la otra mejilla Traicionada por los uvas Que vendieron sus pecados Mientras que te quede vida Y largo y no de arriba Porque me has abandonado Por los cabos del señor Levántate y anda Que los puestos de trabajo Notan del cielo Grito en la fe y la palabra No suenan los morderos Yo que soy precisamente El anticristo Que no me siento andaluz Hasta en el infierno Le grito con todo mi alma Al que está en el cielo eterno Que se deje con mi pueblo Que jugara de con griles Que nuestra Andalucía Lo mismo que el Mesías Se levante y re Suscidre ¡Ah! ¡Ah! ¡Hay que tener! ¡Hay que tener! ¡Tos cojones! ¡Sí señor! Y además ser un soldado Extraordinario Yo le daba La medalla Del balón Al teniente Que ha salido Del armario Desde chico Mi matillo Carchaba Ya le iban Esos rollos militares Y como se le notaba Que entendía Una acta Se volvió loco Cuando probó Las fuerzas navales El día que Se fue a la mili Le dijo El padre Al oído A ver si allí Por lo menos Con buen rabo Y viene Que más perdido No, no, no No haberte ido A Rocío ¡A Rocío! 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 ¡Gracias! 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 En el infierno, en el infierno, en el infierno, en el infierno nos tenemos mucho bueno y como lo quitan el tempo hace tela de calor! ¡Ay que calor, que calor tengo! ¡Qué malo soy, y que rabo tengo! Tómate, 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 tómate��, heightened!!! ¡Es un Diabolo!!! Mi mujer dice que estoy gordo Que estoy echando barriguita Y nada más que como le chuga Yogur blanco y verdurita Dame ternera que quiero morir Dame ternera Una tía buena que encima se abrió ya Era una tía pura Pero si viera que está todavía sin tan Que vendría en la pura A un hombre guapo, macho de guión Se le llama guapera Pero si es viejo y le cabe un montón Se llama de esa manera Manuel Ruiz de Lopea Y en el infierno no se puede estar Hay un montón de gente Y no cabemos más ¡No te vayas, güey! Pero si te toca Reírte diré Que aquí hay mucho que hacer Y podemos arder Y no hay ventana Ni corre el aire ¡No te vayas, güey! ¡No te vayas, güey! ¡No te vayas, güey! Libertad, libertad, sin IVA, libertad Guárdate el dinero del IVA, sin comprar, libertad Sin IVA, libertad, pero ten cuidado que puede flotar Y nosotros le metíamos el submarino Al que presenta cine de barrio por el morino Casi todos ustedes Vayan al infierno Y los que sois más precavidos Ya traeréis los cuernos Los que tenga hostilata en sus casas El club condenado a sufrir que los huyó Y los que sí los tengan pero en plan legal Condenado pero por cabullo Pienso de verdad que me quiero reencarnar En una compresa osada Porque muero mal por la sangre y suciedad Y además tengo dos alas Cualquier mujer, aunque sea un bobo Te hace caer en la tentación Toma mi mano Ven hacia mí Que es para ti Para que vamos a fijarnos en la tía y en el sexo Tú sabes lo que te digo Ay Gustavo Y ahora que estamos tan a gustito Tan a gustito Nos tenemos que marchar Y ahora que estamos tan a gustito Tan a gustito Nos tenemos que marchar ¡Aaah! 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 Me duele mal Decirte a Dios Que cuando veo Al hijo de Dios Y no quiero ni mirar tu bolita Porque no puedo tocar el agua bendita Eres igual Que satana Pues me perviente Y me hace pecar Sería inútil tratar de huir Porque a donde voy Te llevo dentro de mí El amor De mi vida Ha sido ¡Aaah! Que me deja a tu cielo Con tanta luz Y se vio tu vento Tu risa y tu voz Y hasta te has convertido En mi religión El amor De mi vida Ha sido ¡Aaah! Y por ti moriría En la misma luz Por lo que más quieras No te salgas de mí Porque sin cara Así salió la verdad Que no sé vivir El amor De mi vida Ha sido Y por ti moriría Y por ti moriría En la misma luz Por lo que más quieras Quiero que salgas de mí Porque sin tu cosa No puedo vivir En la misma luz Y por ti moriría Entonces te gewas